Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias de todo el estado de Texas. Gracias por acompañarnos. Eric Cantú Jr. y Emily Pru han presentado una demanda contra la ciudad de San Antonio y el ex oficial del Departamento de Policía de San Antonio, o SAPD, James Brennan, por el tiroteo del 2 de octubre de 2022 que dejó a Cantú en el hospital durante meses y que llevó al ex oficial Brennan a ser acusado de dos cargos de asalto agravado. En las imágenes de la cámara corporal que el SAPD publicó poco después del incidente, se ve a Brennan acercándose a un vehículo pensando que era el mismo que había oído de él durante una reciente parada de tráfico. Al llegar al auto donde estaban Cantú y Pru, abrió la puerta del lado del conductor y le dijo a Cantú que saliera del automóvil sin identificarse como oficial de policía. Cantú, quien estaba comiendo en el asiento del conductor, rápidamente puso el auto en reversa para huir. Después de que Brennan intentó abrir la puerta, retrocedió, sacó su arma de servicio y disparó varias veces al vehículo, mientras se alejaba de él en reversa. La demanda acusó tanto a Brennan como al SAPD de uso excesivo de fuerza y de perfilamiento racial por el tiroteo y buscaba compensión monetaria. La demanda alegó que hubo perfilamiento racial porque el fiscal del condado de Bering informó a la familia de Cantú después del tiroteo que Brennan estaba buscando un adolescente latino con un corte de pelo en forma de tazón. La demanda también mencionó varios otros casos de presunta mala conducta de la SAPD como evidencia de la cultural de la cultura del departamento, incluido el tiroteo de 2022 del joven de 13 años, AJ Hernández, cuya familia también está demandando a la ciudad. Los pescadores de camarón en Texas han tenido dificultades para mantenerse a flote mientras el camarón importado inunda el mercado, pero un nuevo proyecto de ley espera cobrar impuestos solo hacia el camarón importado para proveer una ventaja económica para los pescadores domésticos. Este es el segundo proyecto de ley en el que el congresista Vicente González ha estado involucrado para abordar los problemas de la industria camaronera de Estados Unidos desde el año pasado. La ley conocida como Salvemos a Nuestros Pescadores de Camarón tiene como objetivo que los fondos de Estados Unidos no sean usados para subsidiar el camarón importado y fue cointroducida por el congresista republicano Troy Neges del condado de Fort Bend. El proyecto de ley tiene como objetivo tratar con las instituciones financieras internacionales que financian granjas de camarón no estadounidenses utilizando los dólares de Estados Unidos. El exceso de camarones en el mercado perjudica a las industrias camaroneras en Texas y en toda la costa del Golfo al reducir el valor del camarón, lo que significa que los pescadores de camarón estadounidenses no han podido vender suficiente camarón para cubrir los costos de producirlos. El número de inmigrantes encarcelados por el gobierno federal en Estados Unidos está en su punto más bajo desde el inicio del año fiscal 2024. Esto según datos nuevos del registro de acceso de registros transnacionales conocido como TRAC, TRAC reporta que esta disminución se debe a un menor número de arrestados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Esto también está ocurriendo mientras los encuentros de la CBP a lo largo de la frontera suroeste, incluidos los arrestos por la patrulla fronteriza entre puertos de entrada, disminuyeron de febrero a marzo. Sin embargo, más de 34 mil inmigrantes fueron detenidos y encarcelados por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, a principios de este mes. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos anunció el martes que estaba expandiendo los refugios nacionales de vida silvestre en todo el país, incluyendo tres en Texas. Los refugios Big Boggy y Orances National Wildlife se expandirán en un total de más de 150 mil acres gracias a nuevos planes de protección de tierras. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos finalizó los planes que incluían adquirir tierras anteriormente privadas, después de un periodo de comentarios públicos a principios de este año. Los refugios están ubicados en el área de la curva costera o Coastal Bend del estado y son el hogar de muchas especies de aves protegidas. El Mule Show National Wildlife Refuge que está cerca de la frontera entre Texas y Nuevo México y es el refugio más antiguo de Texas tendrá una expansión de 700 mil acres para la conservación de la vida silvestre. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Nos vemos mañana jueves con más reportajes de todo el estado. Siga nuestro canal en YouTube o Facebook para no perderse ninguna historia. Desde el Valle del Río Grande para Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa. Con el equipo de investigación especial más grande de Texas, hemos recuperado más de 13 y medio millones de dólares protegiendo a negocios como el suyo. Somos un socio luchando contra el fraude en la compensación para trabajadores. Su negocio es más seguro, más fuerte, mejor con Texas Mutual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!